Y vamos ahora al comentario de Jorge Gordillo, el director de análisis económico y bursátil sobre la volatilidad de la expectativa sobre la política económica monetaria. Gracias Víctor, aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros se comportaron volátiles, con altibajos, en una semana donde empiezan a acumularse las expectativas y especulación sobre mayores estímulos monetarios. Los mercados esperan estímulos monetarios por parte de los principales bancos centrales del mundo. En primer lugar, el jueves hay reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. El mercado descuenta que van a anunciar tasas todavía más negativas en la tasa de depósito o incluso reactivar su programa de compra de bonos. Después la expectativa se va a voltear a la Reserva Federal, que se reúne el 18 de septiembre, donde el mercado está buscando una baja de otros 25 puntos base en la tasa de fondeo. Y por último, el Banco Central de México al final de mes también se reúne y la expectativa también del mercado es que recorte su tasa en otros 25 puntos base. Esto genera cierta expectativa, especulación y vamos a ver cierta volatilidad en los mercados por este tema. Otros temas importantes como el Brexit también han tomado puntos en el calendario porque se votó a favor de que se dé una prórroga o que se busque una prórroga por parte del Reino Unido a la salida de la Unión Europea. Por otro lado, el secretario del Tesoro en Estados Unidos dijo que las pláticas con China van de buena manera. Esto también puede ser positivo para los mercados hacia adelante de la semana. Y el fin de semana observamos que el gobierno mexicano puso a consideración del Congreso su paquete económico, su presupuesto para el año que entra, el cual consideramos que es austero, que cumple con las condiciones o con las exigencias que le piden las calificadoras y los mercados financieros. Pero queda de ver un poco en la esperanza de muchos para reactivar la economía. Está muy enfocado a sus programas sociales y poco a su a programas de inversión, lo cual su expectativa de crecimiento del dos por ciento es posible, pero luce un poco difícil porque hasta no conseguir una mayor confianza entre los agentes económicos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Te agradezco muchísimo, Jorge Gordillo. Buenas noches.